Muy buenas tardes, estamos ahora en nuestro tercer bloque y vamos a conversar con la doctora Natalia González, quien es oncóloga, radioterapeuta y también mastóloga, sobre un tema interesantísimo, el cáncer y también todas las nuevas tecnologías con las cuales cuenta República Dominicana para la detección temprana de esta enfermedad, pero también para el tratamiento oportuno. Doctora, muy buenas tardes, un placer tenerle en el Poder de la Salud. Gracias a ustedes por haberme invitado. Primero, cuéntanos un poquito de usted, sobre su formación, sobre qué implica ser un radiooncólogo, para que el público en sentido general entienda, desde medicina general hasta las diferentes especialidades. Bueno, nosotros todavía somos la especialidad desconocida, porque incluso la misma comunidad médica sabe muy poco sobre nosotros los oncólogos radioterapeutas. Un oncólogo radioterapeuta debe ser médico general, igual que la mayoría de las especialidades, eso serían 5 o 6 años de carrera, más el año que hay que hacer para obtener el execuatur, tomar el examen de residencia médica y dependiendo de qué país lo hagas, yo lo hice aquí en sede de radioterapia en Clínica Abreu, que fue la primera sede de dar clases de radioterapia, de una residencia propiamente de radioterapia oncológica, y bueno, me gradué de la Clínica Abreu. Y luego de eso, que fueron 3 años de especialidad directamente, en algunos países se hace medicina interna, primero o incluso a veces cirugía, primero un año, y luego hice 2 años de posgrado maestría en un máster en mastología en Italia. De acuerdo. Mucha gente desconoce también el impacto y el aporte de la Clínica Abreu en materia de tecnología y en materia de formación. Realmente ver un grupo internacional que apuesta al talento dominicano y sobre todo la innovación en República Dominicana es algo digno de conocer y de admirar. Entonces, en ese sentido, me gustaría primero comenzar la entrevista conversándonos un poquito qué tan avanzado estamos en cuanto a tecnología para radioncología en República Dominicana. Y antes que eso, que nos cuente un poquito al público general qué es la oncología y qué abarca. Bueno, la oncología es una especialidad médica que abarca 3 grandes ramas y de ahí se derivan muchas otras. Primero está la oncología médica, son los médicos que ponen la quimioterapia, como explicabas antes, que son medicamentos, sustancias químicas que se ponen en el cuerpo, que van a todo el torrente sanguíneo, pueden ser incluso tomados, puede también haber una forma de hormonoterapia, de inmunoterapia, y hay muchas herramientas que puede utilizar un oncólogo médico para tratar a un paciente de forma sistémica. Está el cirujano oncólogo, que obviamente son los cirujanos capacitados para extirpar el cáncer porque los tumores tienen técnicas diferentes y formas de cómo tener que sacarlos. Y está la radioterapia oncológica, que es la tercera rama, que se encarga de la eliminación de células tumorales con radiación. Y esa entonces es mi parte. Y doctora, con relación al equipamiento y la estructura de una unidad de radioterapia, ¿qué debe tener una unidad de radioterapia para considerarse habilitable? Bueno, lo primero que tiene que tener es el acelerador lineal, por supuesto, que es el aparato, la máquina que da la radioterapia, ese es su nombre, acelerador lineal de partículas cargadas. En nuestro país, en Clínica Abreu, precisamente, nosotros tenemos la mejor tecnología en el país, en Latinoamérica. Tenemos la misma máquina, la última máquina de última generación, que utilizan todos los otros países desarrollados. O sea, que un paciente dominicano no tiene por qué irse del país a tratarse con radioterapia, porque tenemos la más reciente tecnología. Y un término que utilizan mucho los neurólogos, principalmente, que es el gamma knife. ¿Nos podría hablar un poquito de esto? Bueno, el gamma knife es otro tipo de radiación que le emite una máquina diferente con cobalto, que es un elemento radioactivo que, por lo general, se usa para lesiones cerebrales. Trata solamente tumores del sistema nervioso central. Esa es la diferencia. El acelerador lineal que tenemos nosotros, podemos tratar tumores en todo el cuerpo y también en el sistema nervioso central. Interesante. Sí. Doctora, ¿cuáles son los pacientes que acuden a su consulta? ¿Y cuáles son las patologías que mayormente reciben radioterapia? Y también cuéntenos, si algún paciente televidente quiere contactarla para un servicio médico, ¿cuáles serían las vías? Bueno, muy bien. A nosotros en la consulta nos llegan igual que en todos los otros países del mundo y de Latinoamérica. En la mujer lo que más vemos es cáncer de mama. En el hombre lo que vemos es más cáncer de próstata. En segundo lugar puede ser el cáncer de colon, el cáncer de recto y más o menos así es que se equilibra en los adultos, lógicamente. La radioterapia es muy importante en los dos tumores más frecuentes para el hombre y la mujer porque de 10 mujeres que tengan cáncer de mama, por lo menos 8 van a necesitar radioterapia en algún momento de su tratamiento. Y para el cáncer de próstata la radioterapia es un tratamiento curativo desde la etapa inicial. O sea que para los dos es bastante importante el término de radiación y que mucha gente desconoce. En dado caso que un paciente necesite algún tipo de terapia con radiación, ¿cómo es el proceso? El paciente se le hace una preparación previa. Muchos pacientes tienen ese temor que le hablan de radioterapia y se asustan un poquito. Sí. Porque la asocia mucho también a la quimioterapia y como la quimioterapia da síntomas generales al ser un tratamiento sistémico, pues asocian la radioterapia con eso. La radioterapia es un tratamiento local. Solamente se va a ver involucrado el órgano que nosotros estemos tratando y ya con tanta tecnología de que no tocamos órganos sanos que estén cerca. Digamos que una mama izquierda no tocamos el corazón, no tocamos el pulmón o lo tocamos lo menos posible. En la próstata no queremos tocar la vejiga, no queremos tocar el recto y esa es nuestra parte. Así que la radioterapia es un tratamiento bastante noble, diferente a lo que la gente piensa. La radioterapia no se, o sea, un paciente no la puede ver, no la puede escuchar y no le va a doler. Va a estar en una máquina que parece un tomógrafo algunos cinco minutos de su día y luego se va a retirar a su casa a hacer una vida perfectamente normal en estos casos. No hay que internarlo. No hay que internarlo, es un proceso simulatorio, no se cae el cabello, no da náusea, no da vómitos. Todo depende del órgano del cuerpo que estemos irradiando, de qué tipo de cáncer estemos irradiando. O sea que los síntomas van a depender de la localización de donde se dé la radiación. Y yo supongo que el número de sesiones va muy de la mano del tipo de tumor. Sí, claro, totalmente. ¿Qué tumor responde más, digamos, que aceptable o más amigablemente a la terapia con radiación? El cáncer de próstata es un tumor que responde bastante bien a la radioterapia y el cáncer de mama también. Definitivamente ya en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica ya el cáncer no es sinónimo de muerte. Y eso es importante que la población dominicana lo entienda y que pierdan el miedo. Yo entiendo que con tantas campañas que se han hecho han entendido bastante los hombres y las mujeres, los hombres con su PCA y las mujeres con su mamografía, de poder hacer una detección temprana, porque así lógicamente siempre vamos a poder hacer un tratamiento más oportuno con cualquiera de las ramas de la oncología. Qué bien. ¿Y qué le decidió a usted como optar por la radiología oncológica? De la radioterapia oncológica, bueno, realmente cuando empezó la residencia médica, yo estaba yendo a una consulta médica mía en Labreo y me enseñaron el centro y ahí pues me decidí a participar. Y entré y realmente no me veo haciendo otra cosa que no sea eso. ¿Hay muchos oncólogos radiólogos acá en el país? Somos aproximadamente algunos 30, no más de ahí, oncólogos radioterapeutas en el país. Somos una sociedad pequeña, pero demográficamente somos suficientes para Santo Domingo completo, para la isla completa. La isla completa. O sea, en todo el país hay servicios de radioterapia. Bueno, primero siempre, obviamente en la sociedad más grande, Santo Domingo y Santiago, es donde más aceleradores lineales hay, donde más centro de radioterapia hay. Hay algunos 13 aquí, o sea, aceleradores lineales en Santo Domingo y hay una gran parte en Santiago. Pero nosotros, sede de radioterapia clínica Abreo, fuimos los primeros que pusimos una unidad en la romana en el este. O sea, que las cinco provincias del este no tienen que trasladarse a Santo Domingo para tratarse de forma oncológica, porque tenemos un centro oncológico completo, incluso con oncólogos médicos y con cirujanos oncólogos en la romana. Donde nosotros damos ahí también radioterapia de alta precisión y de buenísima calidad. Bueno, vamos a pedirle al señor director que ponga la imagen de un acelerador lineal o de los equipos que están vinculados también a radioterapia, como pueden ver ahí. Esa tecnología se encuentra en la clínica Abreo y tengo entendido que son innovadores en ese sentido. ¿Nos puede comentar un poquito de ese equipo? Bueno, ese equipo, a diferencia de todos los demás, pues que parece un tomógrafo, no tiene un cabezal con una camilla, que es lo que normalmente vemos en un acelerador lineal, da un tratamiento que otros aceleradores lineales lo dan en 15 minutos. Nosotros en este aparato lo damos en 4 minutos. La velocidad es equivalente a precisión también en radioterapia. Nos permite hacer una radioterapia muy moderna, donde podemos dar una dosis alta de radiación al tumor para eliminar esas células malignas, cuidando al máximo los tejidos sanos que están alrededor para no hacer daño al paciente. Y para que el tratamiento pueda ser mucho más corto en sesiones también. Bueno, estamos de verdad edificándonos bastante el tema de la radioterapia tan importante en un mundo donde hay tantos tumores que cada vez se hacen más frecuentes. Continuaremos ya en el próximo segmento con la doctora Nathalie González, hablando sobre los procesos tumorales y su tratamiento con radiación. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Muy buenas tardes. Regresamos nuevamente con la doctora Nathalie González, oncóloga, radioterapeuta y mastóloga. Y vamos en este segmento también a presentar un breve video donde hablamos sobre cáncer de mama, pero sobre todo sobre las diferentes tecnologías en radioterapia en la cual se dispone en República Dominicana para brindar un tratamiento efectivo para estas patologías. Por favor, señor director, pasemos con el video en breve y vamos a continuar también hablando sobre el Día Mundial del Cáncer, que fue el pasado sábado 4 de febrero. En ese sentido, doctora, ¿qué mensaje para el público en general a propósito del Día Mundial del Cáncer? Bueno, el Día Mundial del Cáncer está hecho y se conmemora para que todos recordemos que el cáncer es una enfermedad que no podemos prevenir, pero que podemos hacer una detección temprana y con ello hacer un tratamiento oportuno. La mayoría de los cánceres de los tumores tienen factores de riesgo, hay muchísimos, la mayoría nosotros no conocemos la causa específica, pero sí sabemos que para la mayoría de los cánceres hay factores de riesgo y la mayoría son iguales como consumir alcohol en exceso, como el tabaquismo, como tener obesidad, no mantener una dieta saludable, no hacer ejercicio. Cuando tú eliminas todas esas cosas, te alimentas bien, te ejercitas, tú reduces un 30% de tu probabilidad de tener cáncer. Entonces ese es el mensaje, ese es el mensaje del 4 de febrero y de recordar que como el cáncer de mama y el cáncer de próstata son los más importantes en la mujer y en el hombre porque son los que más se diagnostican, recordar a todas las mujeres que anualmente mayor de 40 años deben hacerse una mamografía. A partir de los 20 siempre chequearse y hacerse una zona mamografía y a los hombres que a partir de los 40 de forma anual deben hacerse un PCA y visitar a su urólogo. Ese es el mensaje que quiere enviarse el Día Mundial del Cáncer. Bueno, muchas gracias doctora por ese mensaje tan poderoso y ahora señor director, nos vamos con el video. En la clínica Abreu tenemos la mejor tecnología de punta en términos de radioterapia. En la clínica Abreu tenemos el acelerador lineal Halcyon que es único en su clase y es el más moderno que existe a nivel mundial. Eso permite que brindemos el mejor tratamiento con radiación para los pacientes con cáncer de mama. La radioterapia es muy importante en esta entidad porque aproximadamente 8 de cada 10 pacientes van a necesitar radioterapia en algún momento de su tratamiento. La radioterapia no es más que un rayo, un haz de radiación que elimina en su totalidad las células tumorales tratando de cuidar al máximo los órganos que están cerca, en este caso en la mama serían el pulmón, el corazón y de que no reciban dosis de radiación porque son órganos que son sanos, tratando de que la pared costal si es que han retirado toda la mama o el lecho tumoral si es que tenemos una mama con una cirugía conservadora reciban toda la dosis de radiación necesaria para poder eliminar cualquier célula tumoral que haya podido quedar ahí. Siempre recordemos que lo principal para tener un tratamiento efectivo y beneficioso es que podamos diagnosticar la enfermedad a tiempo. Así que tenemos la ventaja del diagnóstico porque tenemos excelentes equipos diagnósticos de imágenes y también tenemos la mejor tecnología en radioterapia para tratar la mama. Lo que nos permite tratar el cáncer de mama de una manera mucho más sofisticada, de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más precisa, que hace que el tratamiento sea el mejor para la paciente. Bueno, la verdad que es muy explicativo y práctico el video. Y en ese sentido, ¿cómo está República Dominicana con respecto a otros países de la región del Caribe en cuanto a tecnología oncológica? ¿Estamos viendo pacientes haciendo turismo médico para recibir tratamientos en el país en sus instalaciones? Sí, recibimos pacientes de otras islas como por ejemplo Turcos y Caicos, muchos pacientes, no solamente para la parte oncológica, sino para cualquier otra entidad que no puedan resolver ellos en su país. Yo creo que nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país en términos de oncología, sobre todo en radioterapia. No tenemos nada que envidiar y podemos dar un tratamiento igual. Nosotros estamos certificados por el MD Anderson en Estados Unidos, que es un hospital bastante importante sobre el cáncer, ¿verdad? De la prensa global. Exactamente, y tenemos también una certificación de la ESTRO, de la Asociación de Radioterapia Europea, diciendo que nuestro tratamiento es igual que el de ellos. O sea, nos están certificando como un centro de calidad de radioterapia y somos los únicos certificados en todo el país. Mucha gente no sabe lo estricto que son estas certificaciones y en muchos casos se colocan como si fueran una especie de maniquí, por decirlo así, donde se radian y se puede ver de forma qué tan localizada y qué tan precisa son las radiaciones y establecer si estamos ante estándares internacionales comparables con Estados Unidos y con otros países. Así es. ¿Ese es el tipo de escrutinio a los cuales ustedes han sido sometidos? Sí, ese es el tipo de verificación. Es un maniquí de agua, un fantoma de agua se llama. Se pone en el acelerador y se da la dosis que se debe de dar. Ahí se toma en cuenta la calibración, el rayo que tanto penetra como entrega la dosis. Porque recordemos que la radiación elimina células tumorales, pero las elimina a nivel subatómico. Es decir, una partícula cargada en ese acelerador lineal, que es un electrón o un fotón, va a golpear un electrón de la última capa de un átomo de una célula y va a hacer un desorden atómico y así es que va a destruir su ADN. Así que no trabajamos a nivel celular, es a nivel subatómico. Es algo bastante complejo y pues entonces ahí todo el equipo de los físicos médicos y demás hacen todas esas comprobaciones para poder tener esa certificación. Bueno, creo que es importante a todos los televidentes que tenemos los teléfonos para que puedan llamar y hacer cualquier pregunta que tengan sobre oncología, sobre radioterapia, sobre mastología, etc. Por favor, anímense y hagan todas las preguntas que quieran en este sentido. Doctor, háblenos un poco de su equipo de trabajo, la estructura de su equipo de trabajo, que por lo visto para estar certificado debe ser un equipo muy profesional. Sí, claro que sí. ¿Cómo es que nos va a ver de su equipo? Para hacer radioterapia tenemos que ser un equipo, desde la secretaria que recibe el paciente delante, desde la parte administrativa hasta los médicos, oncólogos, radioterapeutas que trabajamos de la mano de los físicos médicos, que son las personas que están ahí detrás de la tarima, como digo yo, tratando de que se logre el tratamiento. Tenemos enfermeros también, tenemos técnicos que son los que manejan la máquina, así es que todo un equipo que debe estar colaborando desde el inicio de la consulta del paciente, porque la radioterapia se basa en una tomografía, la planificación, hasta la tomografía y la correcta inmovilización del paciente, porque el paciente tiene que tener la parte que va a tratarse inmóvil para poder dar radioterapia, hasta que el paciente se va a delimitar que queremos tratar y luego se entran esos haces de radiación y luego nosotros evaluamos un plan, donde vemos qué tanta dosis está recibiendo todos los órganos, qué tanta dosis estoy dando realmente al tumor. Ahí hacemos una aprobación electrónica, esa información pasa directamente a la máquina e inicia el tratamiento del paciente ya con las sesiones contadas y todo contado. Ese acelerador hace una tomografía diaria al paciente, ¿qué quiere decir eso? Tenemos mucha precisión, porque tú puedes bajar de peso, puede que tu vejiga no esté igual de llena, puede que tu recto no esté igual de lleno, entonces esa tomografía que te hace diaria tiene que estar muy parecida, prácticamente idéntica, a la que te hicimos de simulación donde planificamos el tratamiento. Si la vejiga está vacía y no hace match la tomografía, simplemente la máquina no va a disparar. Una pregunta doctora, ¿qué mecanismos también tienen estas tecnologías para evitar el error médico? Y adicionalmente a eso también, quería preguntar, ¿qué papel juega hoy día la inteligencia artificial a la hora de las lecciones aprendidas con otros casos, como sucede a veces en equipos de resonancia magnética, entre otros? ¿Juega un papel también? Sí, ya se está iniciando a utilizar inteligencia artificial hace unos años con radioterapia, aunque no está ya totalmente establecido. Pero sí, el error médico en radioterapia es muy limitado, porque tenemos una inmovilización específica de la máquina, tenemos una tomografía, tenemos una tomografía diaria que hace un match, o sea que sin esa tomografía, si el paciente no está de la misma forma, si bajó de peso, entonces hay que recalcular y hay que replanificar. Como en todo, en medicina, las dosis de radiación están previamente descritas, están estudiadas, están en todas las guías internacionales, y obviamente nosotros lo podemos inventar como paciente, darle una dosis que no lleve ni nada de eso. Hay escrutinios médicos dentro del mismo proceso, al final el director médico revisa todos los casos, que es el médico obviamente con más experiencia, y entonces esa es la forma donde logramos que no haya error médico. La máquina como tal, para dirigir el rayo, al ser tan específico y ser tan rápido, es prácticamente nulo el error que puede haber para dar radiación, porque es que es radiación, no es agua de rosa, como dicen por ahí. O sea, un rayo mal dirigido puede hacer un gran daño, y obviamente pues hay muchas formas. Nosotros tenemos, como los cirujanos que tienen técnicas, nosotros tenemos diferentes volúmenes, y muchísimas cosas que tenemos que evaluar antes de lanzar un plan para un paciente de radiación. De acuerdo. Otra pregunta. ¿Ustedes continúan dando formación en la clínica Abreu con nuevos programas para especialistas, o hay rotaciones médicas también dentro de la parte de medicina general u otras especialidades? ¿Cómo funciona la docencia y la investigación? Hay rotaciones médicas. Obviamente la persona que esté estudiando oncología radioterápica debe de rotar por otras especialidades, conocer por urología, por el cáncer de próstata, por mastología, por el cáncer de mama, y otros tumores que a lo mejor no son tan comunes, pero sí, debe de haber una rotación. Por lo general, cada tres años entra una persona que va a ser el que se va a graduar durante esos tres años. Nuestra fellow actualmente se encuentra en Chile, haciendo una subespecialidad, terminando su formación. ¿Las subespecialidades en el área de...? En el área de radioterapia, sí, obviamente. Ok. Y esas subespecialidades se subdividen, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, tenemos, por lo menos en clínica breu se debe de radioterapia, cada radiooncólogo tiene una subespecialidad. Tenemos una radiooncóloga que se dedica a urooncología, ya ve todas las patologías urológicas. Tenemos una o dos o tres que se dedican solamente al sistema nervioso central, que saben ya de todos los tumores cerebrales. Tenemos una mastóloga, que soy yo, que se dedica, pues, al cáncer de mama. Y así sucesivamente tenemos una que se dedica también a cáncer de pulmón y que ha estudiado todos los cánceres de pulmón. Así que todos tenemos subespecialidades dentro de la misma oncología radioterapia para mostrarnos y estar siempre en una parte y que haya una persona que tenga el mayor conocimiento sobre este tipo de casos. Tengo tres preguntas aquí que me hacen por WhatsApp. Sí. La primera es, ¿los seguros médicos cubren la radioterapia? Y la segunda es, ¿duele la radioterapia? ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Es más el beneficio que los efectos adversos? Todas las áreas cubren la radioterapia, por lo menos en la clínica breu, todas las áreas. Recordemos que el cáncer es una enfermedad catastrófica, así que sí, es un tratamiento de alto costo que el seguro debe de cubrir sin ningún tipo de problema. Hablamos desde el paciente que tiene un manoplatino o un seguro internacional hasta el paciente que tiene un CENASA subsidiado. Puede tratarse en clínica breu con radioterapia sin ningún problema. Pero es una gran información. Sí, sí, sí. Sí, eso es importante que la gente lo sepa, porque a veces la gente se asusta. Tengo CENASA subsidiado, a lo mejor no tengo tantos recursos, a lo mejor no puedo ir a la clínica breu y quiero que también la población sepa que independientemente del seguro que tenga el paciente, si te toca tratarte en la mejor máquina, en la máquina más sofisticada, ese va a ser tu tratamiento. No importa que tú tengas CENASA subsidiado o que tú tengas un seguro internacional. Una cosa no tiene nada que ver con la otra para el asunto del tratamiento más beneficioso para el paciente. La radioterapia no duele. Por lo general la radioterapia no duele. El paciente no ve la radioterapia, no la escucha y no la siente. La radioterapia no debe de doler. Al contrario, la radioterapia puede quitar dolor, porque la radioterapia se utiliza también de forma paliativa o para quitar síntomas, como las metástasis óseas que hablaban con el ortopeda. Nosotros podemos calmar el dolor, evitar las fracturas, evitar los aplastamientos de las vértebras. Así que, pues, tiene muchos usos. Así que no, la radioterapia no duele, no debe de doler. Y el tema psicológico, también lo abordan allá en Clínica Abreu. El tema psicológico por el impacto del diagnóstico. Bueno, lo que pasa es que ya cuando el paciente viene a radioterapia, viene ya diagnosticado. Por lo general nosotros tratamos pacientes diagnosticados que ya han tenido, por lo general, una visita psicológica, que ya conocen su enfermedad. Es raro que el oncólogo radioterapeuta sea el que deba dar un diagnóstico. Sí nos pasa mucho que a veces tenemos que dar el diagnóstico de metástasis, porque a veces en las tomografías de simulación o estudios que solicitamos, nos encontramos con cosas que no sabíamos del paciente y puede ser que sí toque dar una noticia. El paciente tiene todo el derecho a su información, pero tiene un derecho a una información que se ha dado de la mejor manera. De una forma hasta dulce, diría yo, porque los médicos latinoamericanos nos caracterizamos por eso, porque somos más empáticos con el paciente que tenemos enfrente. Y cada quien quisiera que si fuese mi papá, mi mamá, mi tío, que estuviese de aquel lado de la mesa, el que esté de este lado lo esté tratando de la mejor manera y diga las cosas lo mejor posible. Tenemos muchas herramientas para batallar con el cáncer y yo creo que eso es lo más importante. Una pregunta. Como experta en mastología, ¿qué porcentaje de pacientes masculinos o ves en la consulta o se le detecta en República Dominicana también cáncer de mama? Es muy poquito. El menos de un por ciento del cáncer de mama es diagnosticado en hombres, es muy bajito. Obviamente el hombre tiene la mama mucho más pequeña, no tiene la misma mama que tiene la mujer, pero sí se puede dar el caso. Pero también hace mucho menos escrutinio, no como las mujeres que están... Lo que pasa es que el hombre no tiene donde ir ni tiene una mamografía para hacerse. Por lo general el hombre se palpa algo o a lo mejor en una consulta urológica, si el urológico lo chequea, le palpa algo o se descubre de una forma incidental, andamos viendo otra cosa y encontramos algo en la mama. Por lo general esa es la forma. Pero al ser un porcentaje tan bajito de la población masculina, pues entonces realmente no hay una forma de escrutinio privado o screening de hacer en la población masculina. Yo tengo diez años ejerciendo y yo creo que he visto algunos cinco o seis casos de cáncer de mama masculina. ¿Colon más frecuente, hombre o mujer? En los dos. Es el tercero en los dos. Oh, wow. Es el tercer cáncer más frecuente en los dos. Sí. ¿Medidas preventivas? Bueno, hacer una colonoscopía a partir de los 50 años es lo que debería hacer toda persona, toda población normal. O sea, es mandatorio. Es como la mamografía a los 40, el PCA a los 40, una colonoscopía a los 50 años para el cáncer colorectal. Por aquí me preguntan también, doctora, explica de una manera bien sencilla la diferencia entre una mamografía, una sonomamografía, una tomosíntesis, una resonancia de mamas y en qué momento se les recomienda hacer cada una. Sencillo, está difícil eso. Bueno, una sonomamografía es con un transductor, un equipo de ultrasonido donde se va a ver la mama. Una mamografía es con rayos X, que es donde, bueno, la mama se aplasta, se pone en diferentes tomos, en diferentes formas para poder verla. Obviamente, eso depende mucho de la mama. La sonografía se utiliza por lo general en mujeres jóvenes cuando se usa de forma sola. Y la mamografía se utiliza en mujeres de más edad, aunque a veces se acompaña también de una sonomamografía. Por ejemplo, una mujer con las mamas muy densas no puede hacerse una mamografía porque no vamos a ver nada y también puede provocarle dolor. La tomosíntesis, digamos que es una forma moderna de la mamografía donde podemos detectar más lesiones pequeñas, lesiones que a lo mejor no se puedan notar tanto en otro estudio. Pero la mamografía es el estudio de screening, es el método de detectar el cáncer de mama. Los otros son métodos que nos ayudan o que nos ayudan con pacientes en otras edades, en otras situaciones. Por ejemplo, la resonancia de mamas está hecha para pacientes donde vemos algo sospechoso. Por ejemplo, en una sonografía y no estamos claros, no estamos seguros, hacemos una resonancia de mama para tener una mejor visualización. Se pone contraste. Pacientes que hayan tenido un cáncer anteriormente se tienen que hacer una resonancia de mama en vez de una mamografía. Por ejemplo, pacientes que han tenido linfoma, pacientes que se han irradiado anteriormente, pacientes que tienen un antecedente familiar de cáncer de mama en la familia. Vamos a utilizar los diferentes estudios diagnósticos dependiendo de todas esas cosas. Bueno, pero aquí me preguntan también por WhatsApp, bueno, de seguros reservas, el señor Luis Mejía. Me preguntan, ¿qué consiste el test de BRCA? El BRCA es el BRCA1 y el BRCA2, que son genes que por lo general se mutan en las mujeres con cáncer de mama y en otros tipos de cáncer también, porque en el cáncer de próstata también se pueden ver mutados uno de esos tipos de cáncer. Se hace también en mujeres donde, por ejemplo, tú preguntas en la consulta, esa pregunta va, ¿hay alguien en la familia con cáncer? Sí, mi mamá tiene cáncer, mi hermana tiene cáncer. Tú dices, hay que hacer un BRCA aquí, porque el BRCA está muy relacionado con el cáncer hereditario. Y dependiendo de eso, entonces se va a tomar en cuenta qué cáncer puede causar más. Ya el BRCA está tan, o sea, eso ya está tan modernizado que el BRCA viene con un porcentaje. Tienes tanto porcentaje de probabilidad de tener cáncer de mama, tienes tanto porcentaje de ovario, tienes tanto porcentaje de colon. O sea, viene incluso codificado ya para saber cuál es el factor de riesgo. Más, tenerlo mutado no significa que obligatoriamente vas a tener chance, sino que tienes más chance que la población normal de poder padecer un cáncer. ¿Y qué son los marcadores tumorales y en qué casos se utilizan? Los marcadores tumorales que se miden en sangre, que son pruebas sencillas, por lo general son proteínas que viajan, y esos son marcadores que por lo general se elevan cuando hay enfermedad. Son muy famosos el 19-9, en el cáncer de próstata, perdón, en el cáncer de páncreas, el CEA, el 15... ¿CEA 125? Sí, el CEA 125 para cáncer de ovario o cáncer de cine ecológico. El problema con eso es que a veces esos marcadores tumorales se elevan por algunas otras cosas, como infecciones, inflamaciones dentro del cuerpo, o sea, que son muy sensibles, pero no son específicos. Se mandan a hacer también para ver cómo va evolucionando un paciente, o sea, que tienen su valor, pero realmente no son que detectan cáncer, o sea, por un marcador tumoral elevado no podemos decir que una persona tiene cáncer. Básicamente, lo principal es la prevención, digamos así, ¿no? La detección temprana. La detección temprana, un chequeo, usted podría más o menos orientarlo con los chequeos. Después del primer chequeo, ¿cuándo se podría hacer el próximo? Bueno, una mujer con una mamografía normal debe hacérsela en un año y su mastólogo siempre la va a continuar guiando, porque el mastólogo es que tiene que ver a la mujer. Un urológico te va a hacer un PCA de forma anual y va a hacer tu seguimiento de forma anual. Para la colonoscopía se debe hacer una persona una colonoscopía anual. La mujer se debe de hacer un papá Nicolau anual. Esos son los cánceres que tienen una detección temprana. Los demás, lamentablemente, no se ha podido descubrir una prueba donde podamos encontrar eso y disminuir la mortalidad, que para eso es que se hacen esas pruebas. Lo demás es estar atentos y vivir una vida saludable, como dije anteriormente, ejercitarse, tener una dieta saludable, tratar de consumir el menor alcohol posible y tratar de no consumir tabaco. Eso disminuye los factores de riesgo para tener cáncer. O sea, ninguna tizana, ninguna moringa rara. Todos tenemos un número en esa tómbula. ¿Oyeron? Eso hay que tenerlo claro. Bueno, sí. Oye, no es que un día tú no te vas a tomar una copita de vino, ni que un día no te vas a comer un pedazo de pizza, ni que un día no te vas a quedar acostado en tu casa viendo Netflix. Eso, eso, pues obviamente la vida de todo es un balance. Y todos, todos tenemos un número en esa tómbula. No estamos ninguno sextento desde que nos pueda dar cáncer. El cáncer hereditario es bajito, es de un 5 o un 10% de la población. Que la gente piensa que el cáncer es hereditario y eso es una parte muy pequeña de los pacientes. Bueno, poca gente sabe que hay entre un 30 o un 40% de los cánceres que pueden deberse inclusive a infecciones bacterianas o virales. Sí, claro. Dado como el caso del helicobacter pylori o el HPPH. Exactamente. Y otros virus. Por eso es tan importante las evaluaciones preventivas. Realizarse un chequeo médico completo que incluya no solo la parte cardiovascular y la cerebrovascular, que son las de mayor mortalidad, sino también toda la parte preventiva, como hemos conversado ahora, del chequeo de tanto mamografía como en el caso del hombre, la parte de urología, pero también la parte gastroenterológica, entre otras. Tenemos una llamada en línea. Muy buenas noches. Su pregunta, por favor, o muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, desde Barahona. Su pregunta, por favor. Quisiera saber que la doctora nos diga con qué frecuencia ve en su consulta. Baja el televisor, por favor, para poderle escuchar. El tumor en la cabeza, el tumor en la cabeza, por favor. Lo he escrito. La doctora nos diga con qué frecuencia se ven. Buenas tardes. Los tumores cerebrales. Le gusta mucho irse al sistema nervioso central. La relación de tumor primario cerebral de una célula del sistema nervioso central, la metástasis es 10 metástasis por un tumor cerebral. Así que por lo que más encontramos son metástasis. Y eso también la gente lo desconoce mucho. Sí, bueno. Aquí me hacen otra pregunta también por el WhatsApp. En términos de prevención del cáncer de cervix, uno, ¿cuál es la diferencia entre el papá Nicolau tradicional y el TINPREP y cada cuánto tiempo las mujeres se deben de hacer su papá Nicolau? Bueno, debe de hacerse de forma anual si el papá Nicolau está normal. El TINPREP es una forma más moderna de hacer un papá Nicolau que por lo general puede traer si está positivo. Podemos ver incluso cuáles tipos de VPH tiene la mujer. En nuestro país sí debemos hacer una campaña más enfática de que se ponga la vacuna porque a veces un poquito nuestro país ligado un poco a la religión decimos que poner la vacuna es como dar permiso a las niñas o a las adolescentes para que tengan relaciones sexuales y una cosa no tiene que ver con la otra. El cáncer de cervix en países desarrollados están prácticamente desaparecidos. O sea, hemos tenido médicos que vienen a visitarnos a nosotros aquí y cuando ven un cáncer de cervix quieren verlo todo, quieren estudiarlo todo porque ellos ya no lo ven. O sea, lo ven en los libros, pero realmente ya casos de cáncer de cervix no ven. O sea, que es importante en ese sentido la importancia de la vacuna contra el VPH porque el VPH causa el 99% de los tumores de cervix. De acuerdo. ¿Y qué relación hay entre las infecciones de transmisión sexual y también patologías neoplásticas? Bueno, un paciente, sabes, que tenga enfermedades de transmisión sexual como VIH, también otras, por ejemplo, sífilis o hepatitis B, son pacientes que están inmunocomprometidos ya por esa enfermedad. Realmente no hay ningún estudio donde se asocie una cosa con otra o que un paciente tenga más probabilidad de tenerlo que otra, pero son pacientes que si tienen cáncer ya van a estar inmunocomprometidos y para dar un tratamiento pues es mucho más difícil en estos pacientes. Doctora, me preguntan aquí por el WhatsApp, si hay algún tipo de relación con relación a los implantes mamarios y algún tipo de tumor o que se pueda aprovechar algún tumor por el implante. Sí, recientemente hace tal vez a lo mejor uno o dos años hacia acá se ha descubierto un linfoma anaplásico asociado a implantes y es ese mismo nombre porque es asociado a implantes, a implantes que a lo mejor 10, 20 años después está asociado. Es un número pequeño de pacientes, eso no sucede en todas las pacientes, pero sí hay un cáncer asociado a implantes mamarios. Bueno, desde el punto de vista preventivo entonces, es un momento importante que antes de colocarse un implante las pacientes se hagan un buen perfil mamario, vean a su mastólogo. Es mandatorio, es mandatorio. En términos preventivos y que también de forma rutinaria se realicen sus zonomografías y sus estudios del lugar. Pero también creo que es importante un tema que en República Dominicana tomó primera plana en muchas ocasiones, doctor López, que fue el tema de los implantes carabelitas y eso pasaba en ortopedia, pero también llegó a pasar en cirugía plástica, implantes de muy mala calidad. Por eso es importante y un mensaje que queremos mandar poderoso y decidido desde el poder de la salud es que busquen médicos que sean miembros de su colegio médico dominicano, de su sociedad especializada, también centros que estén habilitados por el Ministerio de Salud Pública y sobre todo especialistas que realmente tengan el expertise y la experiencia para tratar su caso. Esto es de suma importancia para evitar sobre todo lo que es el intrusismo. Y como el tiempo es un tirano en televisión y ya estamos acabando el programa, quiero aprovechar para que la doctora le pueda enviar a todos los televidentes unos últimos mensajes. Y sobre todo, doctora, nos hable sobre dónde está usted ubicada y sus teléfonos para citas y consultas. Yo estoy ubicada en la clínica Abreu, obviamente. También trabajo en nuestra sede en La Romana todos los viernes. Veo a mis pacientes ocológicos allá para encontrarme en la clínica Abreu con mucha facilidad. Con solo de decir mi nombre ya me van a encontrar. Mi número de celular es 829-253-0338. Por lo general, yo tomo consultas hasta de los mismos pacientes. Ay, me llamó, la vi en el programa, quiero ir a chequearme con usted y lo cojo sin ningún tipo de problema. Por lo general, los radioterapeutas somos muy cercanos a nuestros pacientes porque los vemos todos los días y los tratamos todos los días. Así que ahí mis redes sociales son doctora González Cazaño. Así que también está facilito de encontrar por ahí. Mi mensaje, bueno, igual que lo que dije ahorita, la detección temprana siempre va a ser lo más importante para poder tratar el paciente. Doctora, muchísimas gracias por su participación en El Poder de la Tarde. Esperamos que no sea su última visita. Es un tema muy interesante e importante. O sea que cuando tengan jornadas de prevención o información que sea importante, cuenten con este espacio. Y a los televidentes, hasta un próximo Martes de la Salud. Nos vemos el próximo martes.